Pues vamos a ver ahora, va que está siendo la comparecencia de Facebook tras una reunión con Pedro Sánchez. Pedro Sánchez y el PSOE habían invitado a Facebook y el PP a una serie de reuniones, le habían ofrecido tres fechas y estaban como pues no dando mucha bola y tal, pero al final se han terminado reuniendo hoy, después de que Pedro Sánchez se reuniese ayer con Pere Aragonés de la Generalitat y bueno pues toda esta reunión, al menos Pedro Sánchez en su momento la enfocó a entenderse con Feijó pero sobre todo para el tema de la renovación del Consejo del Poder Judicial, que el PP lleva tiempo bloqueando la renovación y es una cosa que ya hay que resolver porque tiene secuestrado a la justicia como quien dice. Y nada pues vamos a ver que ha dicho Feijó al respecto de la reunión. Veo que tengo la bandera de España aquí, lo cual me tranquiliza bastante. Bueno, muchas gracias. Entiendo que su presencia aquí se explica porque a nadie de ustedes le ha tocado el gordo de la lotería, acaba de salir en este instante, aún tienen ustedes alguna posibilidad de comprobarlo en los próximos minutos. Ya les adelanto que a España tampoco le ha tocado el gordo, porque creo que el gordo ya está reservado para los socios del gobierno y para el independentismo. Pero bueno, enseguida, en todo caso, les hablaré de los detalles de esta reunión que acabamos de mantener con el presidente del gobierno. Quisiera en todo caso, como una cuestión previa, decirles que en mi opinión este encuentro ha sido oportuno y ha sido celebrado de forma adecuada. Ha sido oportuno por respeto y responsabilidad institucional. Un partido constitucionalista como el Partido Popular siempre, siempre respeta a la presidencia del gobierno de España. Y también ha sido oportuno por respetar... Renovar a los jueces, que es lo que te ha pedido seguro, y vas a hablar solo de Cataluña, que te estoy viendo. ...respeto a la mayoría de los españoles que como primer partido de España representamos. Y en consecuencia no iba a desaprovechar la oportunidad de trasladarle al señor Sánchez lo que opinamos y lo que opino como presidente del partido, porque entiendo que lo que opinamos y lo que opino representa a una muy buena parte de la mayoría de millones de españoles en nuestro país. Sobre el balance general de la reunión, he de decir que el encuentro ha respondido a las expectativas. Se podía esperar muy poco y hemos conseguido poco. No puedo decir que me sorprenda, pero sí me preocupa. No he visto al presidente Sánchez voluntad de rectificación, en casi nada. Y el margen de maniobra para cualquier acuerdo me he constatado que es el margen de maniobra que dejen los independentistas para que los dos partidos de España podamos avanzar con el único interés que resolver los problemas de los españoles. Todos ustedes saben, y así lo estamos viendo, que el señor Sánchez dijo en su investidura que tenía como objetivo levantar un muro. Un muro entre los que le apoyan y un muro entre los que no estamos de acuerdo con él. Pues bueno, más o menos ha actuado en consecuencia. Y después de todas las sesiones al independentismo, después de comenzar las sesiones de control en el extranjero y con un mediador internacional especializado de demanda armadas. Y después de pactar sus encuentros con un líder indultado y con un prófugo de la justicia, pues ha convocado al primer partido de España y nosotros, por responsabilidad ante los españoles, hemos acudido. Si pretendía convocarme para decirme que no iba a rectificar nada o casi nada, entiendo yo que él esperaba mi respuesta. De que yo no me voy a plegar, obviamente, a aquellas cuestiones que el señor Sánchez se ha plegado en relación a sus socios. Y por eso le he planteado unos mínimos democráticos, unos mínimos democráticos que hagan posible la interlocución normal con el gobierno. Es verdad, y he constatado que para un constitucionalista llegar a acuerdos con el señor Sánchez es muy difícil. Y también he sido muy claro. Y todo lo que le he trasladado está recogido en un documento con propuestas concretas. Por tanto, he ido con un documento que le he entregado al presidente Sánchez con propuestas concretas, con la formalidad que requiere una reunión con la presidencia del gobierno y con la formalidad que requiere que el líder de la oposición y presidente del partido mayoritario le podamos hablar a los españoles y que los españoles a través de ustedes conozcan con detalle. Yo no he recibido ningún papel, no he recibido ningún documento, el presidente Sánchez tiene un documento por escrito de nuestra postura en todos y cada uno de los asuntos tratados en la reunión. Creo que es la forma más honesta, más decente y más institucional que se puede practicar y por tanto es la que hemos practicado. Y vamos a analizar si le parece el documento. Comprendo que son 10-11 puntos, pero vamos a intentar pasar rápido y hacer alguna referencia a alguno de ellos con un poco más de detalle. En primer lugar, como ustedes se pueden imaginar, le he pedido volver a respeto a la igualdad ante la ley de los españoles, ante la ley de todos los españoles y volver otra vez al Estado de Derecho. Le propuse retirar la ley de amnistía y volver a la senda constitucional. Le he rogado que no siga adelante y me ha dicho que no, que va a seguir adelante con la ley de amnistía fuera de la Constitución. En segundo lugar, le he... Fuera de la Constitución dices tú, ¿no? O sea, tú eres el Tribunal Constitucional, ¿acaso? ¿Atada alguna sentencia al Tribunal Constitucional de la ley? No, no, pues es. Hold your horses y espérate a ver si es constitucional o no es constitucional, porque yo creo que está adelantando mucho los acontecimientos. He trasladado y sigo queriendo conocer información sobre las reuniones que se están produciendo fuera de nuestro país, quiénes median, con qué frecuencia se van a producir las reuniones, cómo se habla, cuáles son los resultados, quién paga esto, todo esto está en el documento y de momento no tengo información al respecto. En tercer lugar, le he pedido que dé marcha atrás en la moción de censura de Pamplona en favor de Bildu. Le he intentado hacer ver que es un error histórico y sobre todo una amoralidad. Entregar una institución, la institución más preciada para Bildu, el partido que llevó en las listas a condenados por terrorismo, hace tan solo unos meses, y que celebró hace escasas horas la liberación de tarras condenados por intentar asesinar en Navidad a 184 personas en un terreno. Le he pedido que llame al presidente de Unión del Pueblo Navarro, al señor Esparza, y que busquen una fórmula para evitar que la alcaldía de Bildu, que la alcaldía de Pamplona caiga en manos de Bildu y plantear y buscar fórmulas alternativas para que siga en manos de UPN. Le he recordado a la autoridad moral... UPN, que para quien no lo sepa, es un partido que es satélite del PP, que básicamente hace lo que es un partido títere, como quien dice, básicamente. Y la autoridad política que tengo para plantearle esto. Le he recordado que hemos evitado en el Partido Popular que la alcaldía de Vitoria cayese en manos de Bildu y hemos facilitado que la tenga el Partido Socialista. Le he recordado también que hemos evitado en el Partido Popular que la alcaldía de Barcelona estuviese en manos de los independentistas y ha recaído con nuestros votos en el Partido Socialista. Y también le he recordado que la Diputación Federal de Guipúzcoa evitamos que cayese en manos de Bildu y que ahora gobiernen, gracias a nuestros votos, una coalición entre el PNV y el Partido Socialista. Me ha dicho que no. Pues hagan lo mismo, hagan lo mismo, denle al alcalde y al Partido Socialista y ya está, ¿no? Que va a facilitar la investidura de un alcalde de Bildu en la capital de Navarra, en Pamplona. Por supuesto que me preocupa expresamente si el Gobierno va a frenar la reforma del Código Penal que pretende despenalizar el enaltecimiento del terrorismo. También me preocupa si va a garantizar el apoyo para que España se pueda homenajear a bandas terroristas. Y también me preocupa, como ustedes se pueden imaginar, si va a aceptar indultar a presos etagas. Todo esto, insisto, espero que información y que me lo aclare, así se concretaba en el documento. Cuarto asunto, le he pedido neutralidad y procesamiento. Bueno, pero lo del indulto a los etagas es una cosa que no es nada nuevo en la política española. Incluso, de hecho, el PP ha llegado a hacer cosas de esas. O sea, que tampoco es una cosa que... Y imagina estando etactivos, ¿no? En realidad es instituciones del Estado. Es insoportable el goteo de nombramientos más propios de una agencia de colocación del Partido Socialista Obrero Español que de un gobierno que se debe a los españoles. Le he pedido que cambie al fiscal general del Estado, que ha sido condenado por el Tribunal Supremo por uno de sus nombramientos como desviación de poder y que sea declarado no idóneo por el Consejo General del Poder Judicial. Le he pedido que ejecute la sentencia del Tribunal Supremo en relación con el cambio de la presidenta del Consejo de Estado. Le he pedido, lógicamente, que... Bueno, por lo visto, el PP nunca ha indultado a miembros de ETA, pero sí a Terra Yure. No prosiga y no insista en nombramientos políticos en las instituciones del Estado. Le he recordado el plan de calidad y regeneración democrática que hemos presentado. Pues bien, a todas estas cuestiones me ha dicho que no. El plan de regeneración democrática es congelar el estado de la situación de los jueces, con lo cual se aseguran que los jueces sean conservadores ad infinitum y separar en una especie de... O sea, ahora mismo la voluntad popular puede expresarse en el sistema judicial, tanto en cuanto lo que votamos al final influye en la renovación del poder judicial, que es lo que no quiere hacer el PP. Por eso están frenando eso todo lo posible, para asegurarse uno de los poderes políticos, uno de los tres poderes políticos, ya que los otros dos no los tienen, asegurarse que al menos el judicial lo tienen. Y bueno, pues eso. El plan este que pretenden montar esto, con la excusa de la separación de poderes, básicamente lo que quieren es asegurarse esa situación para siempre. Entonces, al menos, pase lo que pase en unas elecciones, tener al menos controlado uno de los tres poderes. Si luego en unas elecciones ganan, pues ya consiguen los otros dos. Y ya está. El país lo tienen sostenido por el mango, básicamente. De manera expresa, le he pedido que los medios de comunicación públicos puedan trabajar sin injerencias. Le he pedido volver al estatus quo de RTVE y volver a los nombramientos por consenso de la dirección de RTVE. Y le he pedido que pare el nombramiento del exsecretario de Estado en la presidencia de la agencia EFE. Y me ha dicho que no. En sexto lugar, también le he pedido respeto a la profesionalidad de los jueces, magistrados y servidores públicos. Un presidente del gobierno no puede consentir señalamientos a jueces, no puede consentir que se les amenace, que se les insulte, ni mucho menos cuestionar los delitos, perdón, cuestionar los delitos que los jueces atribuyen a cualquier español en sus sentencias judiciales. Le he pedido que paralice la comisión de investigación que afecta a los magistrados del Tribunal Supremo relacionados con el procés. Y me ha dicho que no. Le he pedido que modifique el reglamento del Congreso para que quede claro que los jueces y los fiscales no tienen que comparecer en ninguna comisión de investigación para dar cuenta de sus actuaciones jurisdiccionales. Y me ha dicho que eso lo condiciona para el caso de que lleguemos a un acuerdo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Ya estamos en el punto 7. Le he trasladado que para mí restaurar el respeto a los jueces no tiene ninguna comisión para que quede claro. Le he pedido que modifique la comisión de investigación que afecta a los magistrados del Tribunal Supremo relacionados con el procés. Y me ha dicho que no. Claro, porque es que de hecho es lo que hay que hacer. Es que hay cosas detrás de lo del procés que durante el gobierno del PP no se sabe si incluso ha habido atentados yihadistas motivados por el CNI y cosas de esas. Hay cosas ahí que conviene investigar porque serían muy graves en el caso en el que aparte de espionaje y cosas de esas. O sea que esta gente obviamente piden eso porque es que lo mismo a uno de sus filas termina en la cárcel 20 años. O sea que cuidado. Y luego vamos a ver qué más dicen. Le he pedido que modifique el reglamento del Congreso para que quede claro que los jueces y los fiscales no tienen que comparecer en ninguna comisión de investigación para dar cuenta de sus actuaciones jurisdiccionales. Y me ha dicho que eso lo condiciona para el caso de que lleguemos a un acuerdo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial. ¿Y tú qué le has dicho? Que no, ¿verdad? Ya estamos en el punto 7. Mira, bebemos agua para no contestar. Pero que haya... Letras ha dado que para mí restaurar el respeto a los jueces es imprescindible. Y por tanto a esa reforma sin condiciones del reglamento del Congreso para que quede claro que ni jueces ni fiscales tienen que comparecer en la Cámara por sus actuaciones jurisdiccionales lo entendía como un requisito previo y una muestra de buena fe para restaurar la confianza en los jueces y en los magistrados. No, mira, usted lo que quiere es esconder toda la mierda que tendréis por ahí encima y se está viendo la legua y es muy preocupante que utilice toda esa averborrea para justificar lo que estáis haciendo que es terrible. Y... En fin... Esto lo que hace es todo lo contrario. Desconfiar más en los jueces porque si luego va ondeando la bandera de... No, la igualdad de todos los españoles ante la ley pues cualquier otro español sí tendría que comparecer si estuviese sobre su cabeza la sospecha de cosas tan terribles y tan graves como se están sospechando en esas comisiones. O sea que... Mmm... Ese doble rasero hay que revisarlo. Pues bien... Sobre el Consejo General le he trasladado al presidente nuestra desconfianza. Desconfianza total porque su interlocutor en las reuniones anteriores nos ha mentido de forma reiterada y continuada durante la negociación. Los avances que habíamos alcanzado también he recordado los ha tirado por la borda del gobierno con el nombramiento de dos exaltos cargos como magistrados del Tribunal Constitucional. Estaban expresamente prohibido hacerlo de acuerdo con los avances que habíamos producido en las negociaciones del Consejo General donde se decía claramente que no se puede nombrar a personas que hayan tenido vinculación con la justicia perdón con la política hasta que pase cuando menos cinco años de finalización de sus mandatos. Lo ha incumplido en nada más y nada menos dos magistrados del Tribunal Constitucional. Todo esto condiciona nuestra oposición pero eso no significa que seamos plenamente conscientes de la necesidad de profundizar en la independencia del Poder Judicial y en la renovación del Consejo General del Poder Judicial y mi compromiso es aportar lo que pueda para solucionar esta crisis de la justicia con garantías garantías de independencia como reclaman los jueces los tribunales y la Comisión Europea. Vamos a ver pero nuestro sistema político reclama que ustedes renovéis el Consejo del Poder Judicial el Consejo General del Poder Judicial como lo han hecho otras tantas personas a lo largo de la historia reciente de España así que no te andes con milonga porque lo que estás haciendo es interferir en el Consejo General del Poder Judicial y por tanto en el Poder Judicial o sea que menos lecciones de constitucionalismo y de independencia de los jueces porque precisamente lo que estáis haciendo es proyectar. Es una evidencia pues que el Poder Judicial vive una crisis es evidencia que no nos fiamos del gobierno de un gobierno que pacta la amnistía con condenados y que permite que los jueces tengan que comparecer en comisiones de investigación en el Parlamento es evidencia que tenemos que tememos que con esta renovación se pretenden hacer lo mismo que con el Tribunal Constitucional o con la Fiscalía General del Estado es decir poniendo personas de vinculación política con el gobierno es evidente que al mismo tiempo que se pretende negociar con nosotros se está negociando con condenados por intentar derogar la Constitución y por corrupción una amnistía que deslegitima al Poder Judicial y tres comisiones de investigación algunas de ellas claramente en contra del Tribunal Supremo y finalmente es una evidencia que la Comisión Europea y el Parlamento Europeo han reiterado su preocupación por el Estado de Derecho en España y no vamos a obviar ninguna de estas evidencias porque sería actuar de forma irresponsable ha de haber una renovación del Consejo General pero tiene que hacerse con todas las garantías de independencia si del gobierno no se fían sus propios socios comprenderán que nosotros tampoco podemos fiarnos vale una aclaración sobre lo del Consejo Europeo y la Comisión Europea y toda esta historia hace bien poco estaba Pedro Sánchez por Europa y hubo una rueda de prensa la cual la tengo en mi canal de Youtube si queréis ir a verla ahí está y le preguntan precisamente todo el tema de esto y la respuesta del presidente de la Comisión Europea del Consejo Europeo perdón y la de la presidenta de la Comisión Europea es siempre la misma los asuntos esos son de los estados y ya está o sea que no hay una preocupación y aunque si lo hubiera ambas ambas instituciones europeas están controladas por representantes del Partido Popular Europeo o sea que bueno al menos la Comisión o sea la Comisión Europea sí el Consejo es un tío que es de derecha igual un belga que es de derecha no sé si es del Partido Popular Europeo ahora mismo o del Partido Liberal pero bueno de uno de los dos o sea que no es precisamente todos los organismos europeos en general están controlados por el Partido de Derecha o sea que y las proyecciones son aún más que van a controlar aún más a partir de las elecciones del año que viene que ya cubriré parte de eso que hay que hablar mucho sobre la política europea en los próximos meses por eso y con el fin de garantizar que el gobierno se venga a cumplir las dos exigencias de la Comisión Europea renovación con perfiles independientes y una nueva ley orgánica del Consejo General del Poder Judicial digo las dos condiciones no solo una le hemos propuesto sumar a la Comisión Europea le hemos puesto solo una a la negociación y al acuerdo de renovar el Consejo General y simultáneamente tramitar una nueva ley orgánica del Poder Judicial ante las cámaras de modo que será la propia Comisión quien supervise que ambos requisitos se cumplen por parte del PP ya les garantizo que si esto lo acepta el gobierno nosotros cumpliremos esperemos que por parte del PSOE también lo haga y quiero decirle que lo que me ha contestado al final es que está dispuesto a que la Comisión Europea supervise la renovación del Consejo General del Poder Judicial y un nuevo texto de ley orgánica del Consejo General del Poder Judicial vamos finalizando le he pedido como ustedes se pueden imaginar igualdad de trato y multilateralidad en cualquier tipo de acuerdo de financiación de comunidades autónomas una nación de ciudadanos libres e iguales no puede traducirse en la condonación de la deuda en mejores condiciones de unos territorios frente a otros y ni muchísimo menos podemos aceptar que se transfiera el 100% de los tributos o la mayoría de los tributos a una comunidad autónoma concreta me ha dicho que va a hacer la condonación de la deuda que no va a esperar a un sistema de financiación para hacerla en su caso y no al menos yo no le he entendido ojalá le haya entendido mal pero no le he entendido que no se comprometa a que una comunidad autónoma tenga el 100% de los tributos insisto ojalá haya entendido mal pero no tengo al menos la sensación de ese compromiso le he pedido que el plan económico que está estudiando el gobierno y que parece ser lo va a tramitar en los próximos días lo focalice en las rentas medias y bajas y por lo tanto que haga lo que han hecho la mayoría de las comunidades autónomas que es rebajar el impuesto a la renta de las personas físicas a las rentas medias y bajas mantener la rebaja del IVA en los alimentos incluyendo la carne y el pescado y en el ámbito energético y le he pedido también que en las Cortes Generales se apruebe la senda de consolidación fiscal con concreción por años que se ha pactado en Europa y quiero decirles que la respuesta fue que no en todo caso me ha dicho que miraría que cuestiones del IVA se pueden rebajar en alimentos y por supuesto le he pedido que bajen los impuestos le he pedido que bajen los impuestos porque el esfuerzo fiscal en España es un 8% mayor que la media de la Unión Europea y también en las empresas es un 30% mayor que la media de la Unión Europea En el ámbito económico le he pedido aclaraciones a la toma de posición del accionariado en Telefónica No me había dado ninguna información hasta ahora que se le he pedido me ha dicho que esto no afecta al gobierno de Telefónica y que no afecta al futuro de la independencia corporativa de Telefónica Le he vuelto a plantear que antes de gastarnos 2.000 millones de euros en la toma de participación de esta compañía se puede mantener la españolidad de Telefónica tocando la regulación y poniendo Telefónica en condiciones similares al resto de operadoras La respuesta es que no que prefiere tomar el 10% del capital de Telefónica y me ha dicho que está dispuesto a estudiar un cambio en la regulación pero mantiene este desembolso Y en relación con el marrón Bueno es que mantiene este desembolso porque es que hace bien poco se anunciaba que un grupo de comunicación saudita se iba a hacer con el control de Telefónica así que yo creo tengo que estar entre los pormenores de esa operación pero a priori parece que lo que está asegurando el gobierno es que Telefónica se mantenga con que es una empresa clave a muchos niveles en España ya no solo de infraestructura sino también de seguridad nacional en plan Telefónica tiene muchos lazos con CNI etcétera o sea que Telefónica no es una de esas compañías que no importe tanto como Andesa que también importa que la controlen dentro de otro país hay que tener controlado quien controla Telefónica quien no vea eso no sé rojo ha quedado de pasar mi información como usted se puede imaginar no tengo ninguna y ha pasado me ha dicho que me mantendrá informado en los próximos días lo cierto y verdad es que de momento parece ser que la decisión española de momento es no intervenir o al menos no intervenir en las condiciones solicitadas por los Estados Unidos en relación con la modificación del artículo 49 pues como viene siendo habitual en mi forma de trabajo también le he planteado una propuesta concreta y se la he entregado le he traído un papel con la textualidad y las condiciones que hemos pactado el Partido Socialista y el Partido Popular el Partido Popular y el Partido Socialista hace unos meses y le he planteado mantener el texto que habíamos consensuado presentar con la firma del Grupo Parlamentario Popular y el Grupo Parlamentario Socialista este texto antes del 31 de diciembre comprometer a que las enmiendas que en su caso se puedan presentar solo las aceptaríamos en el supuesto de que el Grupo Popular y el Grupo Socialista estemos de acuerdo tres no en ningún caso celebrar ningún referéndum para la modificación del artículo 49 y por último celebrar un pleno monográfico en un día concreto con el único asunto del pleno la modificación del artículo 49 y si es posible en el mes de enero a todo esto la respuesta fue sí y en consecuencia espero y deseo que esa respuesta así declara pues podamos concretarla cumpliendo el primer hito que es presentando la proposición de ley de forma conjunta el Grupo Socialista y el Grupo Popular en el Congreso de los Diputados antes de que finalice el año 2023 bueno como ven salvo en este último asunto donde es evidente que se ha resuelto satisfactoriamente y en el ámbito del Consejo General que hemos dado un paso hacia su desbloqueo con la supervisión de la Comisión y por lo tanto la Unión Europea entiendo que en el resto de cosas pues la respuesta digamos más clara fue no no del presidente del gobierno a la propuesta del Partido Popular yo entiendo que lo de la igualdad de los españoles la independencia judicial la neutralidad de las instituciones y el cumplimiento de la palabra para nosotros es la clave lamentablemente para el gobierno no y también quiero trasladarles que nada de lo que he planteado son propuestas propias y exclusivas del Partido Popular la mayoría de las cuestiones que he planteado estaban asumidas por el Partido Socialista hace meses o hace años depende cual de ellas y lo que no puede pretender el gobierno es que desde el primer partido de España nos prestemos a que parezca normal lo que no es normal no es normal que esta nación se decida en mesas de negociación con mediadores especialistas en bandas armadas fuera de nuestro país y no es normal que pretenda controlar todos los poderes y los medios de comunicación públicos eso nos parece que no es normal y por lo tanto así se lo hemos planteado me parece gravísimo que alguien que esté en la posición de Facebook diga esas cosas porque evidentemente está tomando a la audiencia por tonta o sea en plan no talía la constitución o sea si precisamente la voluntad popular se expresa precisamente en el poder legislativo y de ahí emana todo el ejecutivo o sea es como quejarse de que el ejecutivo bueno que también lo hacen en verdad que estoy diciendo o sea quejarse de que el ejecutivo lo elige el legislativo coño porque es que sí está dispuesto es que sí está dispuesto que es de la constitución entonces hacer esa queja es quejarse de la constitución básicamente así que bueno yo creo que ha repasado todos los puntos ha dicho más o menos todo el tema así que voy a pasar del resto de la comparecencia hombre sí que es verdad que estaría bien si le hacen pregunta vamos a ver de todos los españoles ante la ley y ante los recursos del estado nada más muchas gracias y quedo a su disposición ¿qué tal señor Fijo? sobre el Consejo General del Poder Judicial usted habla de supervisión por parte de la Comisión Europea y de una mesa a tres nos gustaría saber ahí sí no hay problema de que en nuestro país lo organicen desde Europa y todo eso ahí no hay problema para mediar a los catalanes un problema ahora para renovar el pensado del Poder Judicial que vengan los europeos a reformarlo tres personas serían y si esa supervisión por parte de la Comisión Europea por ejemplo la podría hacer el comisario de Justicia Reinders si nos puede aclarar cómo sería y también si se han emplazado para más reuniones para otra fecha para ver si usted y Sánchez gracias la respuesta a la última pregunta es que no la respuesta si el comisario Reinders puede ser la persona o la institución en calidad de comisario que supervise esas avances yo he pedido que sea la Comisión Europea la Comisión Europea de designar cuál es el cargo o la autoridad que corresponda ningún inconveniente y creo además muy procedente que pudiera ser en su caso el comisario Reinders conoce muy bien ha venido a España ha advertido al gobierno de sus incumplimientos ha advertido al Partido Popular de los suyos y creo que puede ser la persona adecuada y en cuanto a las personas pues nosotros tenemos a la persona en el partido que lleva los temas institucionales y de justicia que es el señor Rosales Pons Sí señor Fijo me gustaría saber qué diferencia hay entre la supervisión por parte de la comisión y el mediador que tanto han criticado que desde los que lo utilizan se ha dicho también que era una supervisión de lo que se estaba hablando para que estuviera de acuerdo con lo que se había pactado yo comprendo que ustedes hagan similitudes de esta naturaleza pero a fuerza de ser sincero si los socios del gobierno no se fían del gobierno comprenderá que la oposición tiene muy difícil fiarse del gobierno cuyos socios no lo hacen por tanto en eso entiendo su suspicacia pero yo pido respeto por la comisión europea Pido respeto por la comisión europea primero porque es una institución española a la que hemos transferido buena parte de nuestra soberanía y segundo porque equiparar la comisión europea a un mediador salvadoreño especializado en banda armada me parece una falta de respeto que los políticos y los medios de comunicación españoles podemos caer en ello por tanto la supervisión de la comisión europea pues se hace con transparencia es una institución española europea y la comisión europea le corresponde supervisar que en España se cumple el estado de derecho que hay independencia judicial y que el órgano de gobierno de los jueces es independiente como le corresponde pues supervisar todo esto y lo está supervisando y está mirando de reojo el proyecto de ley de ley de amnistía y lo verá una vez en su caso aprobado que mejor que sea la comisión en la que supervise el estado de derecho en España nosotros nos sometemos a la comisión europea si el gobierno se somete a la comisión europea habremos avanzado mucho y habremos dejado un buen legado para gobiernos siguientes pues si precisamente han aceptado que la comisión europea el gobierno ha aceptado que la comisión europea lo acabas de decir tú antes en tu intervención entre en el asunto de los jueces o sea que cuál es lo que no está aceptando el gobierno según tú no entiendo es contradictorio y que bueno que pasa que alguien del Salvador no puede mediar un conflicto entre España y Cataluña no sé no es un poco raro ese comentario ¿no? rarete Yo desde luego estoy satisfecho que al final el señor Sánchez hubiese aceptado la supervisión de la comisión europea por lo tanto yo he sido el autor de la propuesta y asumo la responsabilidad de haberla hecho y le agradezco al presidente que la haya aceptado Sí, buenas tardes señor Fijo quería preguntarle si frente a la negativa del señor Sánchez para no apoyar la moción de censura no sé si le ha comentado que la única razón era por pura política local refiriéndose a los presupuestos municipales que no salen adelante o la o más razones y también quería preguntarle si después de la manifestación que hubo convocada en Pamplona por Unión del Pueblo Navarro si ha tenido más conversaciones con el señor Esparza Gracias Bien, el señor Esparza y la alcaldesa con la que tuve después un encuentro informal pues me ha invitado a acudir al pleno del día 28 entiendo yo que no soy contajal del movimiento de Pamplona e intento tensionar un pleno de por sí lamentable que se va a producir el día 28 en Pamplona y por tanto mi presencia no es necesaria pero sabe cuál es mi postura y sabe cuál es mi planteamiento prueba de ello es que lo he traído hoy aquí a la reunión con el presidente del gobierno porque esto no es una moción de censura ordinaria que se pueda producir en otra capital de España esto es entregarle a Bildu y pactar con Bildu rompiendo todas las reglas no solo políticas sino morales de lo que se ha hecho en España en los últimos 45 años es decir en todo el periodo democrático y le he pedido al presidente que llame al señor Esparza y busquen una solución para que la alcaldía quede dentro primero del partido que ha ganado las elecciones y segundo dentro de partidos constitucionalistas y ahí como en la mayoría de las propuestas que le he hecho al presidente no he tenido ninguna posibilidad de cambio de postura la respuesta es no vamos a apoyar por tanto al candidato de Bildu a la alcaldía de Pamplona y no al menos a mí me ha dicho que no tiene previsto llamar al señor Esparza para buscar una solución lamentablemente no tengo buenas noticias para Pamplona ni para Navarra Hola, buenas tardes quería saber en el tema del Consejo General del Poder Judicial si la negociación se retomará donde se dejó a finales del año 2022 perdón si la negociación vamos un momentito antes de continuar con esto vamos a ver un poquito cómo está repartido el ayuntamiento de Pamplona porque creo que es importante conocer cómo es la situación antes de continuar vale, o sea que UPN tiene nueve concejales ocho tiene Bildu con lo cual básicamente la diferencia es de un concejal de veintisiete y el único apoyo que tiene UPN es el PP que tiene dos concejales luego el PSOE tiene cinco concejales pero ABAI que no sé lo que es coalición española de ámbito navarro actualmente integrada por Social Verdes Partido Nacionalista Vasco tal bueno, pues supongo que estarán de acuerdo también con Bildu con lo cual son dos concejales más y Contigo Navarra una coalición electoral española de ámbito navarro integrada por Podemos y tal vale, pues el Podemos de Pamplona es decir toda la oposición suma dieciséis son muchos muchos más concejales y el PP pretende que se le se le da la alcaldía a un partido que esté representado solo por nueve concejales está un poco la situación ¿no? porque muchas veces hablan los políticos y si no estás al tanto de la situación te la cuelen ¿no? un poco gracioso aquí el presidente del Partido Popular vamos a ver qué hablan de la renovación del Consejo General de Poder Judicial Señor la buenas tardes quería saber en el tema del Consejo General del Poder Judicial si la negociación se retomará donde se dejó a finales del año 2022 si la negociación con respecto al Consejo General del Poder Judicial se retomará donde se dejó en el año 2022 o se empieza de cero con una nueva negociación gracias los requisitos para formar parte del Consejo y los porcentajes de acuerdo del Consejo para nombrar en el ámbito de sus competencias los magistrados del Tribunal Supremo etcétera a nosotros nos vale habíamos quedado en que por ejemplo para nombrar magistrados del Tribunal Supremo se rompiese de las históricas mayorías y no volvamos a hablar si es posible nunca más de la mayoría progresista o la mayoría conservadora y es que para nombrar un magistrado del Tribunal Supremo que está vacante pues necesita creo recordar los tres quintos es decir una mayoría reforzada entendemos pues que eso debe de seguir en pleno vigor porque eso es profundizar la independencia del Poder Judicial es profundizar la independencia del Poder Judicial una comisión de calificación que estudie los distintos candidatos a las salas del Tribunal Supremo y que estudie los requisitos que se han de cumplir como por ejemplo tener 20 o 25 años de antigüedad en la carrera judicial nuestra propuesta que la avanzamos ya hace meses y que el gobierno en parte asumió es una propuesta que tiene toda la vigencia y que va hacia la independencia del Poder Judicial y hacia el Estado de Derecho que protegen las normas comunitarias entiendo entiendo que todo lo que hemos hablado vale lo que tenemos lógicamente es que completar esas conversaciones y tenemos que completar que el órgano de jueces es el Consejo haya un porcentaje elegido por magistrados y jueces y otro por juristas de reconocido prestigio tengo el compromiso del presidente de que no va a cambiar las mayorías pero es que ¿eso cómo va a ser? o sea si el Poder Judicial lo dirige gente a dedo ¿qué tipo de democracia vivimos? o sea de loco me parece de loco también tengo el compromiso del presidente de que no va a modificar el número de jueces y magistrados elegidos en el Congreso y elegidos en el Senado por lo tanto tengo ese compromiso y yo le doy valor porque creo que es una posición del gobierno que es correcta y cuando hay cosas correctas por parte de cualquiera de las partes debemos de reconocerlo y yo creo que eso es bueno que así se reconozca Buenas tardes ya señor Feijo lo primero sobre la propuesta de mediación de la comisión quería preguntarle si ya lo tiene usted hablado con ellos con el comisario Reinders con la propia presidenta de la comisión y en qué plazos nos moveríamos lo digo porque dentro de medio año escaso hay elecciones al Parlamento Europeo en segundo lugar es sobre el ministro de la presidencia que lideró las anteriores conversaciones en el comunicado enviado por el PP habla de que usted le ha pedido al presidente que reflexione si él debe ser la persona pero no me queda muy claro si esto es una condición sine qua non para que se produzca una negociación en serio o no simplemente es una sugerencia y por último si cree que esta vez puede ser la definitiva en que haya un acuerdo porque también en octubre de 2022 estuvo cerca y al final se frustró gracias quiero decirle que en relación con la comisión hemos hecho un sondeo discreto y se nos ha respondido que la comisión estaría dispuesta a supervisar la negociación y el acuerdo es evidente que vamos a repasar vamos a repasar otra vez vamos a hacer un repaso porque es importante es importante todo el tema de la renovación del Consejo del Poder Judicial vamos a ver que dice la Constitución y que acaba de decir un autoproclamado constitucionalista este es el texto de la Constitución respecto al Poder Judicial y si nos vamos al artículo 122 nos dice aquí el Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el presidente del Tribunal Supremo que lo presidirá y por 20 miembros nombrados por el rey por un periodo de 5 años de estos 12 entre jueces y magistrados de todas las categorías judiciales en los términos que establezca la ley orgánica 4 a propuesta del Congreso de los Diputados o sea que eso viene de la Constitución 4 son del Congreso de los Diputados y 4 a propuesta del Senado 3 cuartos de lo mismo elegidos ambos casos por mayoría de 3 quintos de sus miembros con lo cual ese es el problema que hay que elegirlo por 3 quintos y el PPE no facilita ese número entre abogadas y otros juristas todos ellos de reconocida competencia y con más de 15 de 15 años de ejercicio en su profesión aquí Feijos está proponiendo aumentar los 25 creo que ha dicho o sea restringir mucho más quien puede ser parte de de este organismo tan importante muy grave todo lo que se vaya pasando la Constitución por ahí como si fuese el único que la respeta y se nos ha respondido que la Comisión estaría dispuesta a supervisar la negociación y el acuerdo es evidente que no puedo dar más información al respecto pero el sondeo si lo hemos hecho no le voy a presentar al presidente una propuesta que la Comisión rechace posteriormente por tanto el sondeo lo hemos hecho y la respuesta ha sido favorable a proseguir y monotorizar el posible acuerdo entiendo que lo tenemos que hacer rápido porque como usted bien dice pues esta Comisión extingue su mandato con las elecciones del 9 de junio en relación con el ministro claramente le he dicho que creía que no era la persona adecuada ¿por qué? porque simplemente nos mintió y cuando un interlocutor te miente es muy difícil retomar la confianza el presidente me dio malas noticias también en esto me ha dicho que va a ser la persona que va a señalar pero como hoy me he llevado bastantes noes pues este es uno de ellos pero mi forma de trabajar es no vetar a personas que el presidente ha considerado que merecen ser ministros del gobierno de España por mí sí y le felicitamos las fiestas a todo el mundo ¿no? última hola presidente buenas tardes aquí al final ah perdón buenas tardes preguntarle Pedro Sánchez cuando hizo ese anuncio de esta convocatoria de la reunión también expresó que quería arrancar una comisión de trabajo con usted no sé si aunque ya nos ha dicho que no se van a reunir en principio el presidente y usted más veces si esa comisión de trabajo va a echar a andar si va a ser esas posibles negociaciones para intentar cerrar esta renovación del Consejo del Poder Judicial y respecto a la renovación del sistema de elección lo han hablado se llevará a cabo al mismo tiempo no sé si se va incluso a registrar una ley aquí como quería en el Parlamento firmado por los dos ¿en qué ha quedado eso? no el presidente no me ha hablado de una mesa de trabajo ni de una comisión de trabajo no ese planteamiento no me lo ha hecho nosotros con el Partido Socialista hablamos siempre en el Congreso en el Senado todos los días los grupos parlamentarios tienen vía abierta para hablar de forma directa y si el presidente quiere alguna opinión o algún posicionamiento mío pues lo único que tiene que hacer es pedírmelo sobre el planteamiento del Consejo es evidente y ustedes conocen nuestro planteamiento es que eso lo ha dado al presidente por escrito tenemos que hacer un proyecto de ley tenemos que acordar ese proyecto de ley de la misma forma que estamos acordando ahora la modificación del artículo 49 para de alguna forma darle el trato que corresponde a toda la discapacidad en nuestro país y eso se firma y se tramita y de forma simultánea podemos cerrar los nombramientos del Consejo General del Poder Judicial se puede hacer de forma simultánea rápida y supervisada por la Comisión Europea este es el modelo que le he planteado y es un modelo que de entrada me ha dicho que sí en todo caso esperemos a lo que dice la rueda de prensa de la portavoz del gobierno pero yo me he obvio que te va a decir que sí si es que puede haber rutina a una mayoría parlamentaria es que soy carajote es que bueno pues gusta de ver y lo que hacéis pero esa ley o sea si estáis pataleando porque no podéis tirar la ley de amnistía que es lo primero que queréis tirar lo que estáis proponiendo es que la renovación del Consejo General del Poder Judicial que no queréis hacer se haga por unos términos que se acuerden en el Parlamento ¿no? vaya ustedes vaya ustedes he ido con el sí espero que se confirme bueno muchas gracias y feliz navidad a todos feliz navidad muchas gracias por haber visto el vídeo hasta el final aquí te dejo una lista de reproducción relacionada con la temática del vídeo y aquí un vídeo que YouTube cree que te puede gustar también te dejo el botón para suscribirte en caso de que quieras hacer muchas gracias y hasta la próxima que te dejo y que te dejo